Tras la inauguración de la Feria del Libro el viernes por la mañana, la programación de este evento cultural continuó por la tarde a las 5 con la presentación de la segunda edición del fancine de la Asociación Juvenil El Vivero Cultural. La presidenta del colectivo Miriam Estevez comenzó su intervención agradeciendo al ayuntamiento el que haya contado con esta asociación y le haya cedido un espacio en el marco de la Feria del Libro. También tuvo palabras de agradecimiento para los patrocinadores, colaboradores y autores que han hecho posible este segundo fancine. Hemos trabajado mucho por representar a la juventud y no sólo representarla sino intentar que participa activamente en esta Feria del Libro y la verdad que estamos muy contentos con el resultado que ha tenido la segunda edición de nuestro fancine. La verdad que el equipo de maquetación, el trabajo del equipo de maquetación que ha sido de Felipe Muñiz y José Peña Fierro, ha sido para mí magnífico y la verdad que el trabajo no tiene nada que envidiar a cualquier revista reconocida. Yo voy a hablar un poco sobre la portada. La portada esta vez es una ilustración de Julia R. Moguer, que es una artista palaciega. Muchos las conocemos porque ha colaborado mucho con El Vivero Cultural y ella pues hace trabajos acuarelas y también ilustraciones digitales. Y la verdad que nos gusta mucho el trabajo de Julia porque siempre nos cuentan historias con sus protagonistas femeninos y crean escenas muy nostálgicas, a veces surrealistas y perturbadoras y nos gusta también porque es un trabajo muy personal y muy original. Por su parte el vicepresidente de la asociación Juanma Castillo, periodista y miembro del equipo de edición, habló del objetivo de este fancine que se presenta bajo el título Anhelo de Libertad. Castillo recordó que estamos inmersos en una sociedad que nos encasilla y nos dice cómo comportarnos y cómo pensar. Es la cultura, explicó el elemento liberalizador. De hacernos libres ante lo que no se nos imponga en un mundo en el que cada vez vemos más corrientes únicas de opinión, de pensamiento, en el que las redes sociales también pues se ve mucho linchamiento ante opiniones que no son pues las oficiales. Entonces con estos anhelos de libertad, con estas ganas de ser libres, lo que lo que queremos transmitir es que con la cultura podemos llegar más allá, podemos pensar libremente en una sociedad además en la que las letras están un poco denostadas y a través de esa cultura pues ser personas más plurales, personas más diversas y alejar también ideologías o formas de vida que no tienen nada que ver con la libertad ni con la democracia. Por último la autora del artículo de actualidad incluido en este segundo fancine, Andrea Estevez, habló de la temática elegida para él mismo, los memes de internet que para ella son una forma de expresión totalmente revolucionaria, innovadora y divertida. En este artículo yo simplemente presento un poco lo que viene a ser un meme, los describo y los intento clasificar aunque lo que más me gusta también que de los memes no es sólo lo que son sino que por mucho que yo intente clasificarlos tienen vida propia, eso va cambiando continuamente y son súper cambiantes, se actualizan, nos informan, yo no sé vosotros pero a mí los memes me han informado de un montón de cosas siempre, me mantienen al día de todo y me hacen reír que yo creo que es lo más importante. Tras la presentación del segundo fancine del vivero cultural y dentro del marco de la programación de la Feria del Libro tomó la palabra el delegado municipal de educación Manuel Carvajal que fue el encargado de presentar a Felipe Alcaraz uno de los autores junto a Andrés Vázquez de Sola del libro 1917-2017 desde que noviembre se llama octubre. La presentación del libro 1917-2017 desde que noviembre se llama octubre se hizo apenas hace un mes en la fiesta del partido comunista de España en Madrid, es una obra en colaboración de dos personas de gran relevancia en el programa panorama artístico literario, Vázquez de Sola por la parte gráfica y también literaria en otras obras y Felipe Alcaraz con el tratamiento literario. La obra es un compendio de biografías de personajes relevantes de la izquierda y la cultura del último siglo que de una manera u otra pues son fundamentales para entender nuestro pensamiento actual. El libro está compuesto en base a las pinturas de Vázquez de Sola sobre una serie de personajes revolucionarios empezando por Lenin. Según el propio Felipe Alcaraz no hay confusión de fechas sino un cambio de calendario. La denominada revolución rusa tuvo su toma simbólica siguiendo el calendario juliano la noche del 24 al 25 de octubre de 1917. Pero como quiera que Lenin en la primera reunión de su gobierno adoptara el calendario gregoriano, los hechos se produjeron la noche del 6 al 7 de noviembre. Empezó un poder distinto de los obreros que empezaron a caminar cambiando cosas y a partir de ahí se contaminó todo el mundo. A partir de 1917 entre este año y 1921 se formaron partidos comunistas comunistas en todo el mundo. Comité revolucionario en todos los pueblos del mundo prácticamente. El mismo partido comunista de España se instaura a partir de 1920-21. La posición de Lenin y del partido era no a la guerra y sí a la paz porque estaba muriendo gente y los que iban a hacer la guerra eran los de siempre, los tiesos, los de abajo. La guerra la decretan los de arriba pero mueren los de abajo siempre. Y el embajador alemán le dijo si usted quiere yo lo pongo en Rusia y le pongo los instrumentos necesarios para que usted llegue allí y organice lo que pueda organizar. El representante del imperio alemán Lenin dudó unos instantes. Dijo me deja usted un par de horas o tres. Y no tardó ni diez minutos. Lenin pensó si es una trampa pues que me maten pero si no es una trampa pues voy a arriesgarme y voy a llegar allí. Le puse un tren sellado el embajador alemán. Al final llegaron a la estación Finlandia de Petrogrado. Llegaron por fin. Y lo recibieron soldados, gente que estaban contra los zares. Una gran movilización que había en Petrogrado, en Moscú, en las principales ciudades de lo que después fue la Unión Soviética. Nada más llegar allí le dijeron da un discurso Vladimir, Vladimir y Liz Juliano. Y Lenin no sabía qué decir. Iba mareado, cansado del viaje y lo dijo pocas palabras pero una de las frases que dijo viva la revolución socialista. Eso fue en la primavera de 1917, entrando abril, en el mes de abril. Y a partir de entonces empezaron a cambiar muchas cosas. No solo por Lenin sino también por el partido, por los bolcheviques. Pero Lenin tuvo una capacidad, como se suele decir, de aceleración. De pensar que había condiciones y cuando hay condiciones no basta con detectarlas. Hay que atreverse, hay que atreverse a utilizar esas condiciones subjetivas para cambiar las cosas. Fueron muchas las personas que acudieron a la Plaza de Andalucía durante toda la tarde del viernes para asistir a la programación diseñada por la Delegación Municipal de Educación para dar contenido a la Feria del Libro 2017. El broche a esta jornada lo ponía la conferencia ilustrada ofrecida por el periodista y escritor palaciego Álvaro Romero sobre el 75 aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández. Una cita a la que acudieron muchos vecinos de la localidad que llenaron la Plaza de Andalucía y que contó además con la presencia de varios delegados del equipo de gobierno municipal, como la delegada de Sanidad Carmen María Molina, el delegado de Urbanismo Manuel B. Ginés o el de Educación Manuel Carvajal, así como el propio alcalde Juan Manuel Valle. Hoy tenemos la oportunidad en nuestra Feria del Libro de poder conmemorar una efeméride tan importante para el mundo de las letras como es el 75 aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández, que celebramos en este año 2017. Como decía Pablo Neruda, recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena luz. Es un deber de España, un deber de amor. Y para eso estamos hoy aquí, para que su legado permanezca en nuestra memoria. Hay algo que a mí personalmente me conmueve en Miguel Hernández, son las ideas de libertad y de revolución. Y una dramática posibilidad de superación del género humano que transciende la política convencional. También la valentía, el amor, la interesa e integridad en la defensa de unos valores hasta el final. El poeta del sol y de los trigos, 75 años sin Miguel Hernández. Este era el título de la conferencia en la que el escritor y periodista Álvaro Romero Bernal aunó la poesía del poeta alicantino con los sones flamencos que vinieron de la mano de la cantaora palaciega Anabel de Vico, flamante finalista de la última edición del concurso de cante de las minas de la Unión de Murcia y del guitarrista también de nuestro pueblo, el niño del fraile. La ponencia abordó la vida y obra, tan intensa una como la otra, de este poeta que murió en la cárcel después de pasar por muchas prisiones desde el final de la Guerra Civil Española a la temprana edad de 31 años. El también profesor de literatura Romero Bernal incidió en las cuatro etapas del escritor. La primera, más neopopular, marcada por la obra Perito en Lunas. La segunda, marcada por el amor, con la obra El rayo que no cesa. Una tercera, tal vez la más importante, atravesada por la poesía social, la de la época de Viento del Pueblo. Y una última que coincide con las cárceles que Hernández le da para componer cancionero y romancero de ausencias. Anabel hizo letras de Miguel Hernández por Fandangos, Tientos, Cantes de Levante, Seguirillas y terminó por Bulerías. Miguel Hernández fue un poeta joven, murió siendo joven y lo seguirá siendo para la eternidad. Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre, ni es juventud, ni reluce, ni florece. La juventud siempre empuja, la juventud siempre vence y la salvación de España de su juventud depende. Dicen que no pudieron cerrarle los ojos porque se le quedaron abiertos al duro aire. También dicen, aunque parezca más una leyenda que en su agonía escribió en la misma pared de la celda, adiós hermanos, camaradas y amigos, despedidme del sol y de los trigos. No sé si el dato es exacto o es una exageración y no la pura verdad de quien ya no podía ni con su alma. Pero creérnosla hoy es hacerle un homenaje a su palabra, que sigue constituyendo 75 años después una mecha para encender la alegría de seguir luchando para seguir viviendo. Por eso nos vamos por bulerías. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.